Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Hergol y bueno continuamos aquí en Isla Canela vamos a seguir por nuestro camino tenemos que ir a las islas como se llaman a enfrentarnos al gimnasio de Blaine y creo que no tengo el repelente puesto los sospeché desde un principio como diría el buen Chapulín Colorado a los sospeché desde un principio a ver, a ver, a ver supongo que es... que es imposible ir nadando así, así hasta YOTO si estás en la punta del orto, ¿cómo vamos a querer ir a YOTO? a su madre o? a su madre ya comencé ya con los... a estar apuestando el botón de velocidad ay 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 ya dice... 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 ¿dónde es las islas espuma? no estamos cerca ¿habrá algo aquí? aparte de un entrenador pues... no hay un entrenador o creo que sí va a haber algo allá te encontré por fin alguien con quien... saciar mi sed de combate mi sed... mi sed... mi sed de combate Wingo treno en la cabeza mmm... que rico fijo no 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 eso pero ¡ahhh! no 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 nada es Godson Hombre, ¿pero qué pasa aquí? Hombre Eh, tú ¿Te apetece que echemos un combate tú y yo? Pues sí Me apetecería mucho un combate Starly No me paralices Increíble Increíble, dice él El batillo Cuando era pequeña estaba todo el día en casa jugando Ahora lo que más me gusta es estar con mi Pokémon fuera todo el día Jinx Pues bueno, Pokémon de Sino Tendríamos que volver a Sino La verdad me apetece Pero jugar dos juegos de cuarta generación Vamos un poquito Más polvo estelar Vamos a recorrer toda la arena A ver qué más nos encontramos Bueno, aquí es el... Este es el fin Vamos a pelear contra esta que está aquí Hombre Hombre Quería pasar por allá para ver cuántos más hay Pero bueno Está bien ¿Por qué estás enojada? Ahora mirá Loobdisc Un 14 Otro love disc. No sé si los matas de un doble rayo, pero bueno, ajá. Ahora te enojas conmigo, ¿no? Ni que yo tuviese la culpa de que tú fueses tan manca. Perdón, se me ha ido. Supongo que los polvos estelares los podré vender. Digo, ¿no? Échale un vistazo a mi espectacular bañador. Increíble Pokémon. Ya, mi increíble Pokémon. No vale la pena. Otro de cuarta generación, ¿en serio? A ver si son pre-evoluciones. Hombre. Isla Espuma. Hay una nota en la parte inferior del cartel. El gimnasio de Isla Espuma está aquí. Blaine, el líder del gimnasio. Llevas prisa. Descansa un poco y combate contra mí. No serás mamón, que aquí no hay centro Pokémon. Por favor. No me seas. Haz la mata. Un kit tipo planta. ¿Ya hemos acabado? Pues sí. Así de rápido, así de sencillo. Isla Espuma. El gimnasio de Blaine. Hora de... Ahora sí. Ponernos moscas. ¿Qué? Una moneda de boleto. Los restos. Muy bien. Vamos a comenzar. Hola. La bata blanca es mi tesoro para un... Es un tesoro para un científico. Yo la lavo a diario. Aunque sea para trabajar en esta cueva. Alejandro. ¿Al Capón? ¿Capón? ¿Capón? Es el Capón. Alejandro. Yo quiero a Arkana. ¿Por qué? ¿Por qué me castigas así juego? ¿Por qué? ¿Por qué me haces ver mi desgracia? ¿Por qué me haces ver mi desgracia? Hombre. Mi cerebro está completamente en blanco. Muy bien. Perfecto. El simple hecho de ponerme hasta esta bata me hace sentir mucho más inteligente. Que el gimnasio esté en una cueva estimula el espíritu aventurero. ¿Por qué me haces? No tengo ni puta idea de qué quieres decir. ¡Turkoal! Es un turkoal. Ah, qué bien. ¿En serio, madrecita? No lo mato Ah, sí, lo maté ¿Quieres saber cómo tomó la derrota? No leído lo demás Esta revés me servirá de lección Sí, sí, sí Mucho por loteo, la verdad Hablaremos con todos Hemos perdido el gimnasio de Isla Canela Y ahora no tenemos a dónde ir Nuntiles Un sordo de nueve colas Nuntiles Son 50 casi todos O todos son 50 Uy, casito Basta No nos importa reconocer nuestra derrota Eres algo fuera de lo normal No creas que somos como esos científicos Que trabajan para organizaciones malvadas Te has puesto en medio del camino Un pequeño dato No pienso abandonar aunque hayamos perdido nuestro gimnasio Puedo ir Puede ser tan perversamente como Leigh Puedo ser tan perseverante como Blaine Me acabo de equivocar No debía de hablarle desde esta dirección Porque se hace atrás No es muy difícil darse cuenta de ello Ayudaremos a Blaine a reconstruir el no sé qué Ah, no, sí está bien Ah, no, sí está bien Ah, no, sí está bien No Mientras tú no me la eches a mí encima Todo very good Todo very good Nivel 53 Por qué Por qué están Mierdas Eres más fuerte de lo que esperabas Sé que puedo Sé Puedes saber Quién eres tú Manolete Senpai Una persona a la que Hasta yo podría vencer ¿Qué me estás contando? Macarvo Hace un frío Infernal ahorita No sé por qué He empezado a sentir bastante frío Adiós Macarvo No, no me he podido vencer Discúlpame Te había subestimado Ok Mira tú a quién tenemos aquí Ya estamos con Blaine Pues bueno gente Vamos con el penúltimo gimnasio de canto Guau Las llamas del volcán Han devorado mi gimnasio de isla canala Aún así No pienso hundirme Como puedes ver Sigo desempeñando mi trabajo De líder de gimnasio En esta cual Si me vences Te daré la medalla Vamos allá Guau Blaine Vengo de derrotar uno como tú ¿Sabes que Tyran es un poco enojado? No, no más un poquitín enojado Le gusta echar desmadre Con el debajo de controlar No puedo decir eso, me jode la garganta Magmar ¿No tiene un Magmortar? Por si acaso Por si acaso Brain va a caer fácil Rápidas Uy, nivel 59 Bote Acabas de perder el combate Joder El bote no me hace nada Es bastante mierda de ataque Un golpe crítico No he subido al 67 Me habrás derrotado Pero mi tesón no sé qué Increíble Me consumí Me has ganado la medalla Volcán Bien, ya tenemos la penúltima medalla No falta una nada más Nada más También voy a darte esto Se llama Sofoco Es un movimiento de gran poder Pero También Comporta Comporta Algunos riesgos Que te baja el ataque especial Esta vez he perdido Pero la próxima vez Pero la próxima Te ganaré Cuando reconstruya Mi gimnasio de Isla Canela Tendremos la revancha No puedo salir por ahí Bueno gente Ya tenemos otro gimnasio más Chano Hay muchos que quieren pelear Demasiados la verdad No sé a dónde realmente tenga que ir Mi percepción me dice que es por aquí No me jodas No, por qué Por qué no Vámonos de aquí No quiero saber nada Sobre Tener que cambiar mis MT Por nada del mundo En realidad Podríamos hacer algo Vamos a ir a la ciudad Fuxia Quiero recorrer el camino este Que está aquí arriba Porque quisiera hacer todo Mira es más Aprovechamos y Después vamos a hablar con Verde Para decirle que ya Ya tenemos las Medallas completas En el siguiente episodio Hacemos El túnel Roca Y El túnel roca Y El gimnasio De Nuestro querido amigo Azul Una perla Por fin han terminado las horas de la carretera Ya puedes volver a pescar Estoy sudando Voy a bañarme Métete al agua Loquete Espera un momento Sé que es un Algo coñazo El proceso Siempre lo mismo Pero bueno Es el proceso Que siempre se tiene que hacer Soy malísimo nadando Solo estoy chapoteando Por estas aguas Poco profundas Por eso es que ni se mueve el wey Siedra Vamos a subir ya El 67 Tentacu En serio Me envenenaste Voy a tener que volver O Hacemos esto Que para eso tengo dinero Más que nada Para que no esté titilando Mientras estamos Yendo por el océano Aquí hay otro entrenador A ver si Déjate Terminando esto ¿Has nadado alguna vez En el mar por la noche? Ahorita lo estamos haciendo No se supone Que es peligroso El mar de noche Pregunto yo No No Me equivocó ¿Qué haría hacerles? Glup Te estás ahogando Negro Negrol Negol Te ahogas Negol No soporto a la gente Sin disciplina Ah Es un combate Sencillo O sea Simple combate O sea Con uno Madre mía Que soy pendejo O sea Un combate Solo con uno De ellos Clamper Es de tercera Podría ganarte Nadando Arf 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 Un poco Un poco más Llegaré Así Dos Fuxia Vamos Un poco más Se está ahogando El negro Se está ahogando My nigga My nigga Un psíquico Clastr Otro psíquico My body Needs Sleep Me Ogo Lol Mi ogo No Hombre Mira Que tenemos Aquí Salmuera Este te provoca Quemaduras Es un ataque Tipo agua Porque supuestamente Te tira Agua caliente Quiero ir más o menos Viendo cuánto Uff Tres entrenadores Más Si Vamos a comenzar Desde aquí Ya que estamos Lo que sea Que dure Este capítulo Antes era un pescador Pero Como me lo Paso tan bien En el agua Me echo Nadar Nadador Se me acaba el agua Polyword Tentacral 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 Glub glub Todo se ahoga Aquí En este pequeño Remanso de paz Todo se ahoga Vaya colección de medallas de gimnasio que tienes ¡Luchemos! Ven, subí al nivel 67, un Starmie, un Starmie y otro Starmie ¿Qué me queda? ¿Por qué me queda uno? Una Sí, una Es meterme en el agua y parece que mi cuerpo es tan ligero como una pluma Vamos a pegarle un colmillo veneno Lapras Pues, le he dejado que de canto mortal ¿Por qué? Pues porque soy imbécil Mario No, soy un imbécil Qué idiota que estoy No sé si subí al 67 Bueno Algo es algo De momento nos vamos a ir así Con los restos realmente no Me Por ahora sí me Mira A quien tenemos aquí A otro entrenador ¿Ha sido alguna vez de picnic con Pokémon? Me lo han preguntado otra vez ya antes Creo que se quedaron sin creatividad ya Limón Linón, perdón Terremoto Descontrolar Uy, casi Menudo talento Bueno, hemos completado la ruta ¿Esto qué es? Islas Espuma Esta es la zona de hielo, ¿no? Este es otro sitio por donde podemos entrar a la zona de hielo Y solo con ver eso me da asco Ya, vámonos Vamos a hablar con nuestro querido amigo Azul Estaba aquí en la isla La canela Hola Si estás pensando en enfrentarme a mí Pásate por el gimnasio de Ciudad Verde Te espero allí Oh Dios Ya no se va a esperar allá Pero Nosotros nos vamos a ir a un sitio antes ¿Qué es? No sé si desde Pueblo Lavand o desde Ciudad Celeste Túnel Roca Central de Energía Me falta esto Falta esto La Cueva Diglett Ya la recorrimos, ¿no? Sí Porque Hombre ¿Dónde salimos? Ah, no Ese es el Montemont Sí creo que no Si no Ya le echaremos un vistazo Vámonos a Ciudad Celeste Y bueno gente Lo vamos a ir dejando por aquí Ya tenemos la medalla de Blaine Y ya nos falta el último gimnasio de Ciudad Verde Y ahora vamos con nuestro querido amigo Azul Y nos va a estar esperando allí Pero antes tenemos que hacer Una cosita más Y ese será el último video Que verán De Esa semana que En cuestión Que yo me voy de viaje Cuando regrese A mediados de semana Más o menos De Esa semana que termine de subir estos videos Cuando ustedes vean el gimnasio Subiré el episodio final Que será la Liga Pokémon Porque regresaré Y espero ya Tener un nuevo PC Así que bueno gente Yo me despido Un saludo Y nos vemos en el siguiente episodio No se olviden de comentar Dale like al video Suscribirse al canal Si no le están También Compartir los videos con sus amigos Para seguir creciendo Seguirme en mis redes sociales Twitter y Facebook Que están en la descripción Y nos vemos En el último O sea en el penúltimo episodio De Pokémon Hergo Nos vemos Hasta la próxima Chao Adiós